Los acuerdos Argentina-Irán y Estados Unidos-Irán generaron una distinta vara. Pero una vez más, en lugar de ponerse del lado de nuestro país, los medios hegemónicos defienden intereses ajenos. Es decir, si Argentina dialoga con Irán está pésimo, pero si es Estados Unidos el que dialoga con Irán, está genial. Facebook de la presidenta Cristina Kirchner. Diálogo con Irán. Doble estándar mediático, político y casi te diría hasta moral. Hemos solicitado al gobierno norteamericano y a las grandes potencias, si incluya AMIA. Esperamos ser escuchados. Repercusiones en Argentina y el doble estándar mediático y político. Califican de histórico si el que habla con Irán es Estados Unidos. ¡Ah! No me crees. Mira las tapas del día sábado 28 de La Nación y Clarín. Tapa del diario Clarín del día sábado. Conmoción mundial por el inesperado contacto. Histórico diálogo de Estados Unidos con Irán después de 34 años. Tapa de La Nación. Obama y Rouhani ponen fin a 34 años de silencio entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo. Empezar hablando de un diálogo histórico. Entre Obama, perdón, y un presidente iraní. Un llamado histórico. Obama habló por teléfono con su par iraní. Se ha producido un histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Histórico diálogo entre Estados Unidos e Irán. Este hombre y el presidente iraní hablaron, ¿eh? Y es un paso muy importante. Tiene que ver con la reunión entre los Estados Unidos e Irán. Del mismo modo que Estados Unidos ha comenzado un diálogo con Irán, Argentina me parece que aprovechó la... Argentina me parece que aprovechó la... El casiller de Argentina y el de Irán retomarán el diálogo bilateral por el tema del memorando. Y si no te alcanza lo nacional, lee también la etapa de la nación. La mejor oportunidad de cambiar el juego. Roger Cohen, The New York Times. Sin embargo, Argentina, luego de reclamar a Irán en ONU durante 10 años, único gobierno en hacerlo, cooperación para esclarecer atentado a AMIA. Con apoyo y acompañamiento de toda la comunidad, Irán contesta y se firma un acuerdo aprobado por Parlamento para intentar destrabar una causa judicial que lleva 19 años sin ningún resultado. Entonces, del histórico diálogo Estados Unidos-Irán, pasamos al diabólico pacto Argentina-Irán. ¿Vos decís que exagero? AMIA, el vergonzoso acuerdo con Irán. Diario Clarín por Van der Koepp. Otra densa cortina de humo por Joaquín Morales, sola. La presidenta renunció a la verdad argentina sobre el criminal atentado a la AMIA. Efectivamente vamos a un acercamiento con Irán que no puede tener ninguna o ningún otro desenlace que no sea un cierto nivel de impunidad para empezar una nueva historia. Es una ofensa, es una falta de respeto. Bueno, ¿ves? Eso es el doble estándar mediático y político y casi te diría hasta moral. Diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente iraní. ¿Cómo analiza esta situación? Y como una cosa positiva. Como se firmó el memorándum de entendimiento con la República de Irán, se cuestionó duramente. ¿Por qué no es la misma vara para analizar este caso y aquel del acuerdo con Irán? El problema del acuerdo con Irán es que era un acuerdo que no permitía a la Argentina que su poder judicial actuara como poder judicial. Pero bueno, nosotros no le queremos mucho al régimen iraní. Ahora cambió, se fue a Ahmadinejad. ¿Y por qué esta crítica no le aplica cuando el presidente de Estados Unidos es el que dialoga con Irán? Porque no tiene nada que ver. El presidente de Estados Unidos no sé qué dialoga con Irán. El presidente de Estados Unidos no sé qué dialoga con Irán. Diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente iraní. ¿Cómo analiza esta situación? Y como una cosa positiva. El presidente de Estados Unidos no sé qué dialoga con Irán. Y agrava el comportamiento de los medios opositores. Que Argentina dialoga no por la mera intención de charlar, sino en la búsqueda de esclarecer un atentado que marcó su historia. Es decir, por un motivo especial. Y en dicha relación, ¿podrá indagar a los acusados iraníes? Surge la pregunta entonces. ¿Alguna vez los chochamos estarán a favor del país en algo? Alefantino, es claro al respecto. Debe ser muy difícil gobernar un país donde, del otro lado, cuando te viene algo en contra al país, te lo festejan como si fuesen extranjeros. Si hubiéramos tenido el nivel comunicacional, hubiera habido los medios de comunicación que existen hoy en la batalla de Vuelta Obligado, que sabía que le encadenamos el río de lado a lado, hubieran salido a decir que no eran métodos permitidos para que no entraran los franceses y los ingleses por el río. No, no, pero es así. Cuando a mí me ponen y me ponen a fetejar, o del otro lado se ponen a fetejar, que un fondo buitre, que un tipo con anteojo, culo, botella, si me lo tira en contra, me tira en contra un fondo buitre, a mí me vuelve loco como argentino. Me enferma la cabeza que festejen que venga un tipo con unos anteojos así y del otro lado del océano me obliga a hacer tal y tal cosa.